Si ves una piña debajo del mar, soy yo ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante good Significa bien, en inglés Esa ya se la sabían, ¿no? El día de hoy les traigo otras 5 cosas que quitaron por nuestra culpa de Free Fire Y es que la parte número 1 le gustó muchísimo O sea, no pensaba de que ese video iba a llegar a tantas personas Y pues nada, decidí hacer una parte número 2 Tomando tanto sus recomendaciones como otras que he ido recopilando en los últimos días Así que, pues nada Y recuerden, las cosas que yo digo en este video no te las tomes personal O sea, no es como que por tu culpa hayan quitado esto No, no tiene nada que ver Simplemente pongo nosotros porque una gran cantidad de personas hicieron o cosas malas O simplemente pidieron que se quitaran estas cosas del juego Y Garena, pues no sé ni cómo, nos hizo caso y pues pasaron estas cosas Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias a las personas que siempre dejan su like Igualmente, bienvenidos a los nuevos que se suscriben Un saludito para los miembros del canal Que sin ellos yo estuviera durmiendo abajo de un puente Es un apoyo que se agradece muchísimo Y si ustedes, al igual que ellos, quieren aparecer al inicio de los videos Le pueden dar al botón de unirse que está al lado de suscribirse Ahora sí, comentemos Puesto número 1 El chat global Esta ni siquiera tenía pensado ponerla en algún video de esta serie Pero fue por recomendación de ustedes que decidí ponerla Y dije, ok Esto la verdad es que tiene un trasfondo del por qué quitaron esto Y es que sí Para los que no sepan Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe Hay un chat global en Free Fire Pero este lo decidieron eliminar del juego por completo Bueno, no por completo Aún sigue Pero solo sirve para unirte con gente random en escuadra Unirte a clanes, etc Pero antes se podía hablar por este chat ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que esta era una muy buena herramienta para conocer personas Eso es lo malo De que, a pesar de que se puede utilizar para algo tan inocente como es conocer amigos Mucha gente lo utilizaba para cosas malas Conociendo a gente menor de edad Siendo ellos mayores de edad Y reuniéndose con ellos en ciertos lugares Y es que de estas hasta salieron noticias De personas que llegaron a conocerse por Free Fire Y desaparecieron Fue algo muy malo para el juego Una mala publicidad Haciendo de que padres pues les dijeran a sus hijos Ya no juegues Free Fire No juegues Free Fire Tiene demonios Que meme más antiguo Y pues bueno Esto llegó hasta oídos de Garena Haciendo así que eliminaran este chat global Y si dejamos eso aparte También mucha gente lo utilizaba pues para buscar novia O sea Bueno, en fin Cada quien con su vida Pero también lo utilizaban para toxiquear a otras personas Para insultar Y para decir cualquier tipo de cosa Para pasar links indebidos Y en si muchas otras cosas que perjudicaban el juego Y tanto gracias a la comunidad que utilizó esto para lo malo Como las otras personas de mal corazón que utilizaron esto Para conocer a personas Y hacerles cosas malas Decidieron eliminar el chat global Y esto también queda como un dato perturbador del juego Y como Garena decidió eliminar esto del juego Decidí ponerlo yo en este top En el puesto número uno Puesto número dos Los barriles rojos Yo creo que ya todos conocemos lo que son los barriles rojos Porque yo creo que no hay nadie que no conozca lo que son estos barriles rojos Y es que estos funcionaban de una manera muy, muy rara O sea, tipo Aparte de que ya sabemos que lo rojo significa peligro Obviamente no nos vamos a acercar a un barril rojo Porque ya sabemos que explotan Y es que supuestamente los de Garena Metieron esto en un pasado Para que cuando un enemigo se pusiera cerca Pudieras explotarlo Y eliminar a ese enemigo La cosa es que ¿A cuántos han eliminado ustedes con este barril? Que yo me acuerdo he eliminado como unos tres Y para lo más que utilizaba el barril Era para lo que lo utilizaba todo el mundo Para trolear a tus amigos Y es que sí Cuando explotabas este barril cerca de algún compañero Este caía automáticamente O sea, lo eliminabas Bueno, después lo podías revivir Pero si querías Pues podías dejar que se muriera Pero eso ya es de muy mal corazón Pero en sí Mucha gente se divertía con este barril por eso Para eliminar a tus compañeros Pero ahí es donde surgió un descubrimiento ¿Por quién? No sé Y es que se descubrió De que cuando eliminabas a un compañero Con el barril rojo Te daban el daño que le hacías al compañero O sea, de que si le hacías, no sé Unos 300 de daño Obviamente, pues, lo matabas Y te daban el daño Haciendo así Que pudieras hacerle daño a tu compañero Y esto en las partidas clasificatorias Funcionaba de lujo Porque aquí lo importante es el daño Entre más daño hagas Más puntos te pueden llegar a dar Y de esto se dieron cuenta Algunos gran maestro Que empezaron a hacer eso Se metían en escuadras Y en zonas como la de Mil Explotaban el barril cerca de sus tres compañeros Y les daban muchísimo daño Haciendo así Que no tuvieras que eliminar A ningún enemigo Para poder ganar una partida Y que te dieran muchísimos puntos Y gracias a esto Los de Garena Decidieron eliminar Los barriles rojos Por este motivo Y también por el motivo De que no servían Absolutamente para nada Y ahora mismo Los lugares donde estaban Los barriles rojos Quedan como cuando tu abuelo Te decía Aquí antes Era monte Porque ahora puedes decir Aquí antes Había un barril rojo Y ahora Ya no Porque Garena lo eliminó Y es por eso que está en el puesto Número 2 Puesto número 3 Los diamantes gratis Uy que bien suena Diamantes gratis ¿No? Pero bueno Estos principalmente Fueron los arbolitos Los arbolitos de diamante Yo creo que ya Todos los conocemos Ya he hablado de ellos En otros videos Esta fue también Recomendación de ustedes Ya que pues me pedían Que pusieran los arbolitos de diamante Y la verdad es que tienen razón Ya que por ejemplo Le voy a poner un video De cuando yo compré Un arbolito de diamante Para el video anterior O sea En el video anterior Que hice De las cosas que eliminaron Por nuestra culpa Iba a poner este De los arbolitos Pero de ahí dije No Ya he hablado mucho De los arbolitos Pero después todos me estuvieron comentando Los arbolitos Los arbolitos Y bueno Aquí yo me compro Uno de estos arbolitos Que supuestamente Dan diamantes Bueno Daban Ahora ya no Y pues me fui a una partida Puse el arbolito Y todos Absolutamente Todos los que estaban en el lobby Fueron a correr al arbolito Y pues simplemente Les daban oro A pesar de que antes Daban diamantes Y estos eran los diamantes Gratis Que conseguía mucha gente Para comprarse El pase elite O algunas cosas Dentro del juego Haciendo así De que entraras A cada partida Feliz Porque ibas a encontrar Un arbolito Que te podía dar diamantes Pero como ya sabemos Cualquier cosa como esta Puede ser explotada Por un jugador de Free Fire Y en este caso Mucha gente empezó a entrar Y salirse de las partidas Para conseguir muchos diamantes Llegando así A conseguir hasta 100 diamantes Al día Para comprarse cosas Dentro del juego Cuando metían La tienda misteriosa Obviamente Porque pues 100 diamantes No te sirven para nada A menos que Este la tienda misteriosa Donde te puede sacar El pase elite A 9 diamantes Aunque ahora pues Ya no se puede Ya nos quedamos sin pase elite Ahora tenemos El pase bulla Los arbolitos Los eliminaron Gracias a las personas Que entraban y salían De las partidas Para conseguir diamantes Y es que habían ocasiones Donde literalmente Se salía Más de la mitad De jugadores Pero bueno Los arbolitos Decidí ponerla En el puesto Número 3 Ey tú ¿Quién yo? Si tú ¿Quieres? Gente les tengo Un sorteito Y es que como ya sabemos Salió la habilidad De Álvaro Y es que me mandaron A Álvaro Aunque yo ya lo tenía Junto A un skin De la traspasaparedes O la M82B Pero quien le dice así Y se me dio la oportunidad De regalarle 5 de estas armas A ustedes Así que lo único Que tienen que hacer Es comentar su idea Ahí abajo Y ya van a estar Participando Voy a estar eligiendo Los 5 al azar Así que Pues a comentar Ahora sí Sigamos Puesto número 4 El emparejamiento De PC y celular Un jugador de PC En menos de 3 segundos Te puede mandar Al inframundo Y ojo No lo está diciendo Alguien que nunca ha jugado En PC Yo soy jugador De teléfono Y de PC Y sé que la jugabilidad Que se puede tener En ambos dispositivos Es muy diferente Llevando así El que un jugador De PC Puede hacer cosas Que en celular Prácticamente son imposibles Ojo No quiero decir De que con práctica No se pueda lograr Ganarle a alguien de PC Pero es muy complicado Ya que jugando en PC Con unos 2 meses O 3 meses De entrenamiento Con una buena configuración Puedes tener Una mejor jugabilidad Que alguien que lleva jugando 2 años al juego En simplemente Este corto tiempo La cosa radica En que cuando uno juega En PC Trata de siempre Ser muy bueno Llegando al punto De que Otras personas Quieran ser Como esos ídolos Que ellos admiran Y empiezan A utilizar Cosas indebidas Dentro del juego Estando en PC Ya que Hay muchos hacks Que son Entre comillas Entre comillas Ojo Legales Que se pueden utilizar Como por ejemplo El regedit Algunos hacks Que son invisibles Como el del no recoil Algunos que te dan Un poco más de autoapuntado A la cabeza Etcétera La cosa es que Debido a todos estos problemas Que hubo Con los jugadores de PC Garena decide Quitar el emparejamiento De PC Es decir Que los jugadores de PC Ya no pueden emparejar Con jugadores de móvil Y esto La verdad es que Benefició mucho A los de móvil Aunque los de PC Pues Digamos De que Tampoco eran tantos Pero cada vez Estaba siendo más popular Jugar Free Fire En PC Y A los jugadores de PC Obviamente Se les hacía más fácil Llegar a gran maestro Llegando al punto De que Casi todos Los top globales Eran de PC Buscabas top global En Free Fire Y seguramente Te aparecía alguien Que jugaba en PC Y esto hizo Que no hubiera Un equilibrio Dentro del juego Ya que Pues Simplemente Podías pasarte A jugar en PC Y ya podías llegar A los rangos Más altos Así que El equilibrio Prácticamente Se fue a la chucha Y es ahí Donde Garena Decide Eliminar El emparejamiento Y ahora Simplemente Puede emparejar Los de PC Con los de PC Y contra botsitos Asesinos Y los de celular Pues con celular Como siempre ha sido Esto lo quitaron Por culpa De este tipo De jugadores Que utilizaban Estos hacks De manera Legales Entre comillas Y tomando ventaja De los jugadores Que jugaban En teléfono Y es por eso Que está en el puesto Número 4 Puesto Número 5 Saltar Encima De las paredes Glue Esto de hecho Es lo más reciente Que han metido En la última Actualización Ahora Ya no puede Saltar Encima De las paredes Glue Un cambio Que muchos Consideran Innecesario Pero la verdad Es que Es muy necesario Ya que La gente Que utilizaba Las paredes Glue Las utilizaba No simplemente Para cubrirse Sino que Lo utilizaba Para subirse A lugares Altos Campear En lugares Donde no se Puede llegar Y muchas otras cosas Que podías hacer Al poder saltar Encima de las paredes Glue Y como ahora Ya no se puede Ya no se pueden hacer Y es que Habían formas De subir Arriba de Factory En las salas Personalizadas Podías llegar Al cielo O sea Si Al cielo Simplemente Saltando Encima De una Y otra Y otra Y otra Pared Glue Haciendo así De que El utilizar Paredes Glue Simplemente En vez de Volverse Una mecánica Para defenderte La pudieras Utilizar Para otras Cosas Para las cuales No está Hecha Y es que Escribiendo El guion De este video Me topé Con este Otro video De alguien Que juega PVPs Y salta Encima De las paredes Yo creo Que nunca había Visto Algo así Que cosas como esta Ya no se van A poder hacer Porque nadie Se espera Que le llegues Por arriba O sea Tipo Que salte Encima de la pared Para irte a matar Y pues bueno Esto es un claro ejemplo De lo cual Ya no se va a poder Hacer en el juego Gracias a que Ya no se puede Saltar En las paredes Glue Y esta se queda Con el puesto Número 5 Pero bueno gente Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pueden dejar su hermoso Like Suscríbanse Activen la campanita Para que youtube Notifiquen su nuevo video Compartan Y no se olviden Que me pueden seguir En instagram Como siloyon bajo corp En mi tiktok Donde igualmente Aparezco como silocorp Un saludito para ti Y ahora si gente Cuídense Hasta la próxima Chao Y se acabó el video Deja tu like Y suscríbete Para que el silón No se vaya por ahí Ahora en lo que se acaba El video Guarrafiera Así que mejor atento Con lo que hoy Te voy a tirar Recuerda que si no Te suscribes Al inframundo Si no dejas tu like Y ves Al inframundo Comparte el video Si no Al inframundo Ya mucho inframundo Ya se acabó este video